Gracias, senadora Antárez. Doctor, lo saludo con afecto, con reconocimiento a su trayectoria y su expertiz. Y bueno, me llama mucho la atención ese planteamiento que usted hace sobre la Escuela como Comunidad Autónoma de Educación Integral y con mucho detenimiento el documento, el ensayo que usted plantea y que lo vislumbra como indispensable para una profunda resignificación de la Escuela Pública. Yo creo que lo dice con mucha autoridad y en ese contexto es que quisiera yo preguntarle, ¿qué cosas valiosas encuentra usted por hacer con todo este cúmulo de experiencia que usted trae? Porque sin lugar a dudas, perfiles como el suyo van a nutrir el nuevo instituto que está naciendo y hay que darle rumbo y hay que darle certidumbre y bueno, la mejora continua es fundamental pues en la educación en todos los niveles. Gracias por su amable respuesta. Muchas gracias, senadora.